A la mailó andan, ahora sí. Ellos sí andan a la mailó. Chivatico, chivatico, dime cuál es tu vuelta. Ay, en el barrio te va a pasar la cuenta. Oye, chivatico, la cosa está que revienta. Los cubanos te van a pasar la cuenta. Chivatico, chivatico, dime cuál es tu vuelta. Ay, los paisanos míos te van a pasar la cuenta. Bastante bofeta, vas a rendir mucha cuenta. Ay, muchachos, a ver si ustedes tienen que andar, ¿sabes cómo? En fila india. Ustedes sí tienen que ponerse en fila india ahora para hacer los mandados. Ay, ay, ay. Ay, qué malos son. No me digas que Nico está aquí. Qué malo es ese régimen con ustedes. Bueno, pues sí, guarapito. Los temas están carniados. Pónganse en fila india. Ustedes van a coger bastante golpes, viejo. Ah, viste, si no fuera porque casi todos son chivas, hace rato hubiese cambiado nuestro problema hace rato porque el cubano se presta para hacer malos con él mismo y le sirve el régimen para que lo siga comprimiendo. Al final son chivatones del régimen y cuando van para su casa, muchas cosas con el jefe del sector, pero hambre sigue teniendo igual. Tanta llamadera que acá está vendiendo ajo, cebolla, que tiene pan, que tiene eso, pero ya tú no puedes comprar pan ni cebolla porque tú mismo mandaste a matar es que te vendía el pan y que vendía la cebolla. ¡Viste! Pero como tú eres un cingado contigo mismo, por eso las cosas te pasan, viejo. Y tú me disculpas que yo te diga la verdad, pero tú sabes que nosotros los cubanos tenemos que decirnos la verdad en la cara para avergonzarnos de nosotros mismos, para que te despide. Mira, por mi casa, antes, los panaderos, tú sabes que hacen su producción de pan y siempre se llevan sus pancitos para su casa porque tienen familia. Pancitos, cinco pancitos, diez pancitos. Ningún panadero se lleva diez artes de pan por mi casa, ningún panadero se lleva diez artes de pan, ni tú no ves en esa talla nunca. Nunca, ningún panadero de la panadería por mi casa se ha llevado diez artes de pan, ni una leña, ni nada. No, no es que yo estoy encubriendo a nadie, yo soy un cubridor de los mal hechos, eso lo sabe todo el mundo de San Pedro. Que yo no encubro los mal hechos. Nunca lo vi llevarse un carro de pan, ni nada de eso. Y yo sabía la situación que había. Cuando todo el mundo tenía un problema, la gente iba a la panadería. Y tú veas los panaderos que nada más que se llevaban cuatro bolitas de pan. Cuatro bolitas de pan para su casa. Para resolverle de su mismo pan que hay en su trabajo, que se lo hacen ellos para ellos. Que compran su harina, la compraban a la tienda para... Se llevaban cuatro pancitos para ayudar a la gente que iban a la panadería con gambre. ¿Qué hicieron cuando llegó la sopa china? Que empezaron a poner los grupitos esos de brazaleticos, para hacer cola, para organizar cola. ¿Qué hicieron? Uno por mi casa. ¿Eh? Cogió y mandó la inspección a la panadería, diciendo que en la panadería se estaban robando el pan y lo estaban vendiendo a sobreprecio. Fíjate cómo son la talla. Se empieza a reciar la cosa con la sopa china. ¡Eh! Ya el pan no costaba 50 kilos. Ya estaban ya toda esa gente, los policías, por donde quieran. Estoy para ahí caminando y oprimiendo a todo el mundo para que te pusieran a la sala, el pedazo de tela ese que te tenía, que como queda, te moriste de COVID. Igual cogiste COVID. ¡Viste! Oye para acá, porque todo para ellos es un negocio. Allá en Cuba todo fue un negocio, la dictadura, Macarilla, ninguna. Todo fue un negocio. Todo fue un negocio. Y más represión, se pusieron más represivos. Eso fue lo que hicieron, lo único que hicieron ellos. Oye para acá, la mamá de Chivatiente, un día por la mañana estoy parado, yo casualmente enfrente a la panadería tomándome un café. Y la veo allí. Y le digo, ¿qué hace aquí? Me dice, ay mijo, a ver si compro un pan aquí. Porque tengo un hambre para desayudar. Y llama el panadero. Y el panadero le dice, no, 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 ay, está malo aquí, está loco. Ni nosotros mismos podemos ya ni llevar cuatro bolitas de pan para nuestros hijos. Ni nosotros mismos. Y se va ella, porque lo puede resolver. Todo el que llegaba, no hay para nadie. Y el panadero, la panadera se fue. Él me miró así y me dice, oye paisano, me duele. Me duele, compadre. No resolverle un pan a esa señora para que se lo coma. Pero la culpa de que no haya un pan ahora para que ella se lo coma es de su mismo hijo que fue el que trajo para acá. A toda su policía, a toda la inspectoria, a todo el mundo aquí. Nosotros mismos somos los que nos cerramos la puerta, mía. Nosotros mismos somos los que nos cerramos la puerta. Nosotros mismos somos los que nos ponemos en mal a seguirle el truco al régimen. No, que los revendedores, que los colegios, que los que no sé qué, que los acaparadores. Y el primer acaparador, y el primer revendedor, y el primero que detiene a 60 y pico y haciendo cola al régimen. El primero, acaparador, se tiene el almacén lleno de comida, lleno de zapatos, lleno de que se le echa a perder. Que lo botan hasta en los basureros y después le dan candela. Por tanto, que tú ni te lo comas. Los prefieren que se le echa a perder. Pero tú no te lo comes. Cuando hubo la fiebre poesina, ¿qué hicieron? Estaban los machos ahí, tú te estabas muriendo de hambre. ¿Y qué hicieron ellos? Habieron hueco. Le echaron petróleo. Le mataron a todos los machos, a los que no estaban enfermos, abrieron hueco. Petróleo, candela, y después taparon. ¿Comite? No comite. Mira, te hablan de ventas millonarias de redes, de esto, de ganado, de esto, que los otros, todas las vidas que te hablan, y tú todavía tienes hambre. Y cuando le llega un pedacito de candela, ¿con qué llega? Con cagado de boca, con gusado de boca. Pero tú eres el único que no te da cuenta, y tú eres el único que colabora para eso. Dice, la del CDR de mi barrio dejaba que sus hijos me abusaran. Fajado y yo, niña, tenía que demostrarle que podía fajarme y eso, comunista, abuso total, así mismo él. Los chibatones por mi casa, las que cogieron caigo el CDR ahora, los hijos están presos. Y a los dos hijos les metí una paliza, como ellos no se hagan los locos. ¡A los dos! Al primero lo cogí bajo la mata de mango ahí frente a mi casa. Se vio grandezón, pati fino, pati cucaracha. Se creyó, digo, no, yo me haré 10 años, y este como vivo afuera, este cuando yo lo mire mal, me hago el que se yo, este ya me va a cambiar la vida y me va a coger miedo. Eso se llama presión, digo, meterte el pie psicológico. Pero va a ir fuerza conmigo. Ahí están los vecinos míos, mira, que no te la... Si mitió el mato, tú vienes en vida, te lo dicen. Me la acerqué suavecito. Suavecito. Y los miré así y les dije, conmigo no te hagas el loco. No te tengo miedo a ti. ¿Oíste? No te tengo miedo a ti.